They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're a soil, you're a rock, you're more than one together, however you go, ever and ever after. Después de los desafortunados eventos del Día Delegado, algunos estudiantes cuestionan nuestras leyendas escolares. Tal vez si cierta estudiante usara su programa para probar que estas leyendas escolares son ciertas... ¡Qué gran idea! Yo probaré que las leyendas son exactas. ¡Hola, fantásticos compañeros! Hoy conmigo está Cedarwood y ella me ayudará a probar que una de las leyendas escolares es totalmente cierta. Las lágrimas de Troll son un shampoo maravilloso. ¡Espera una astilla! Tal vez no usamos suficiente. Vamos a hacer esto del modo correcto. ¡Rondy, ya basta! ¿Ven? ¿Qué les dije? Estamos aquí en el Encanta Auditorio para probar otra de las leyendas escolares. Los gigantes son décimos bailarines. Y para ayudarme está... ¡Doche Swan! ¡Y Diminuto! ¡Y uno! ¡Y dos! Pero se supone que tenemos que probar que las leyendas son ciertas. ¡Los gigantes no bailan! ¡Ay, mis ojos! ¡No puedo ver! Estoy bien. La leyenda se ha aprobado. Con la ayuda de Sparrow Hood, ahora vamos a probar que la canción correcta provocará que un ave malvada abandone su nido. ¡Chu! ¡Vete! ¡Muyla ya! ¡Compra mi demo en Espejo-Net! ¡Es totalmente ilícito! ¡Director Grimm! ¡El programa va genial! ¡Y tengo ideas maginíficas para más episodios! Podemos probar que los unicornios son realmente violentos, que el estallón de bichuela tiene las minas acuiladas, o... ¡Ah!